¿Cómo están? Mucho gusto de saludarlas, mucho gusto de saludarlos. Muy bienvenido a este encuentro para hablar sobre la democracia, para hacernos la pregunta sobre la democracia aquí en Humanidades TV, en nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Estamos haciendo este ciclo de programas a través del canal de la Universidad de Chile, de la radio de nuestra Universidad de Chile y de todas las plataformas de nuestra facultad. Y continuando con nuestro ciclo y con esta pregunta por la democracia, hoy día tenemos el gran gusto de compartir esta conversación con la doctora en Filología Románica. Así es. Bueno, exdecana de nuestra facultad académica del Departamento de Literatura, María Eugenia Góngora. María Eugenia, un gusto enorme, como siempre, poder compartir este tiempo. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias por la invitación. Para mí también un gusto, como siempre, ¿verdad? Conversar de temas que además yo creo que a todos nos tocan y no siempre nos detenemos a pensarlos un poco más y es una muy buena oportunidad para mí también. Esta es la idea de esta conversación y te quiero proponer partir por una pregunta bien simple y bien fácil. ¿Cómo vinculamos democracia, cultura y creación? Nada, casi nada. Es un tema pequeño, muy bien. Mira, bueno, es un tema grande, por supuesto, porque hay tantas palabras en esa frase que necesitan una reflexión mayor y que hay tantos sentidos que le podemos atribuir a cada una de estas palabras, ¿no? Definir democracia es un tema mayor y cultura, por lo tanto, y literatura, por supuesto. Pero tratando de encontrar un hilo, ¿verdad? Yo diría que una de las condiciones para que el arte en general, las artes, el pensamiento, la reflexión puedan desarrollarse en lo posible, ¿verdad? Sin demasiadas restricciones. El régimen político en el que vivimos es muy importante. En ese sentido, uno podría decir, en principio, y sin dudarlo, vivir en democracia, o en lo que llamamos ahora democracia, por supuesto, que es a estas alturas, yo diría, un privilegio, porque las democracias representativas, como las conocemos, están en crisis. Por supuesto. Y eso es un hecho que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Pero también hay, al interior mismo, ¿verdad?, de nuestra sociedad y de nosotros como seres humanos, yo diría, clase, ¿verdad?, una especie de pulsión hacia el conflicto. Y esa es una de las cosas que a mí me llama la atención. Siempre tenemos razones para estar en conflicto, ¿verdad? Esto no es una idea mía, es una idea muy antigua de por qué estamos en conflicto. Y eso también se ha manifestado últimamente, por lo menos en dos aspectos de la vida cultural. Una de ellas, que es preocupante, es esta tendencia a lo que se ha llamado, creo que imitando a los norteamericanos una vez más, la política de la cancelación. La cancelación al interior del mundo cultural es un tema serio y grave porque implica una censura, pero también una autocensura para los creadores, los artistas, los pintores, los fotógrafos, los escritores, etc. Y el otro aspecto que yo creo que también es un problema complejo, ¿verdad?, es que el arte necesita apoyo. Y necesita apoyo de los gobiernos, ¿verdad?, por lo tanto, del sistema político en el que estamos. Y cómo se desarrolla en Chile, en particular, ¿verdad?, este proceso, yo creo que es un tema también que se ha hecho cada vez más crítico, sobre todo a partir de las discusiones sobre los ministerios de la cultura, por ejemplo, y de las culturas y el patrimonio, ¿verdad? Y es que el apoyo a los creadores, si hablamos de creación, el apoyo a los creadores está muy limitado, diría yo, en su dimensión de los concursos y la concursibilidad de los fondos para apoyar a los creadores culturales y a los gestores culturales en general. Eso ha hecho crisis en Chile, también, ¿verdad?, y no solamente en Chile tengo yo la impresión. Hay mucha desconfianza en esos concursos, se habla de los regalones, los privilegiados, los círculos. Por cierto, y de los sistemas, o sea, ¿quiénes evalúan? Uno podría preguntarse así, ¿quién nos protege? Nuestros guardianes, ¿verdad?, nuestros protectores. ¿Quién evalúa a nuestros evaluadores? Y eso pasa tanto en muchos de los concursos públicos, ¿verdad?, que está la desconfianza, yo creo que es la palabra, al otorgamiento, al proceso completo, digamos, no necesariamente a personas individuales, de cómo se ayuda, cómo se fomenta, por ejemplo, el libro y la lectura, ¿verdad?, o en general las artes y, desde luego, la creación literaria en términos amplios. María Eugenia, tú nos señalabas que la democracia, como sistema, como régimen político, en fin, es una base de sustentación. Podríamos decir que es un espacio donde, sin embargo, hay quienes sostienen que en los momentos represivos la creatividad también surge como una herramienta de respuesta, como una suerte de resistencia y que se genera una capacidad creativa mayor, no sé si mayor, pero particular y muy potente. ¿Cómo convive eso con este otro concepto? Eso es un tema interesante porque la relación entre, voy a específicamente hablar de la creación literaria, pero de la creación artística en general, no es de ninguna manera, ¿verdad?, un reflejo de la sociedad, pero sí está en diálogo con lo que está sucediendo en una sociedad. Y, por cierto, y estoy pensando, claro, en el caso de Chile más específicamente, ¿verdad?, podemos ver que, si bien, a partir, digamos, pensando concretamente en los 50 años cuyo aniversario hemos recordado en este año, ¿verdad?, específicamente en septiembre, pero alrededor de esa fecha, el recuerdo y la memoria de los acontecimientos no es algo que sea tampoco, y la reelaboración de los acontecimientos y de lo que uno ha vivido o su gente cercana, no es algo que lleve a escribir o a crear de manera, si tú quieres, automática ni inmediata. Es decir, la creación literaria y la creación artística frente a un hecho traumático, por ejemplo, como podría ser todo un proceso de golpe de Estado y la represión que siguió, no lleva necesariamente a los escritores a poetizarlo, voy a decir así, o a escribirlo, ¿verdad? Yo he tenido la experiencia interesante, ¿verdad?, de poder haber sido testigo en una primera época después del golpe de Estado de lo que sucedía en la, todavía, Universidad de Chile, aquí muy cerca nuestro, ¿verdad?, en la actual Universidad Metropolitana. Y, por otro lado, me ha tocado presentar incluso y conocer de cerca libros, ¿verdad?, de antologías de cuentos que están justamente centrados en la narrativa, digamos, del golpe de Estado y sus consecuencias. Entonces, desde muy cerca y desde mucho más lejos, desde los años 74, 75 y ahora el año 2023. He visto a escritores, he tenido contacto con estudiantes en aquella época, pero también con artistas, con creadores y ahora con narradores, básicamente, y poetas, ¿verdad?, que están volviendo sobre esa fecha traumática. Bueno, y yo diría que lo primero, ¿verdad?, la primera reacción, si tú quieres, de la gente cuya creatividad, yo pude ser testigo en su momento, ¿verdad?, que era recién entrada como profesora a la Universidad de Chile, era una mezcla curiosa de silencio, pero también de un cierto alivio al poder comunicarse con los demás. E incluso había momentos de mucha euforia. Cada pequeño triunfo, ¿verdad?, cada vez que alguien podía recitar en público, por ejemplo, frente a sus compañeros en el antiguo pedagógico de la Universidad de Chile, eso era vivido con euforia. Euforia que ya no existe, por cierto. Y ahora es más bien nostalgia, pena, mucha pena de la gente que vivió esa época, que ya somos mayores, ¿verdad?, pena. Y también ese sentimiento de todo lo que ha pasado entre tanto y que se nos fue la vida, por decirlo así, con una marca que yo creo que va más allá del golpe de Estado mismo y de lo que significó en materia de represión. Es más bien la instalación de lo que se llama tanto así, ¿verdad?, como un modelo, ¿no?, un modelo no solamente económico, sino que también un modelo que ha implicado un cambio en nuestras relaciones personales y en nuestras relaciones sociales. Todo lo que ha significado, ¿verdad?, el cambio sobre un Chile que ya no existe, digamos. Hay un Chile anterior y un Chile posterior, pero que uno tiene solamente con el hecho que haya pasado, que haya habido un golpe de Estado, sino que el sello liberal, para no hablar de neoliberal, que se usa demasiado, ¿verdad?, el sello liberal, competitivo, yo me preocupo de mí mismo, nos ha marcado a todos, a los artistas, desde luego, con este tema de tener que concursar y competir permanentemente, que yo decía hace un rato, y también a los que somos profesores universitarios, porque todos nosotros tenemos que estar compitiendo todo el tiempo, ¿verdad?, y gastando mucha de nuestra energía en competir por concursos, por ganar fondos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es como que he podido, digamos, ver estos dos momentos y de qué manera la literatura, volviendo quizás más directamente a tu pregunta, ha elaborado este proceso, yo diría que ahora, en lo más cercano, en lo que me ha tocado ver, conocer, leer más de cerca, es nostalgia. La nostalgia es uno de los sentimientos que ha predominado entre los narradores que de alguna manera han vuelto hacia lo vivido, y claro, la nostalgia, la rabia, pero los sentimientos ya como de algo pasado. ¿Y estará pasado? Y que todavía no sigue pesando. Y que todavía no sigue pesando, y cada vez que nos damos cuenta que en realidad no ha pasado del todo, y que es bastante a menudo, ¿no es cierto?, todo el periodo que estamos viviendo incluso ahora, ¿verdad?, esta confrontación a propósito de los proyectos constitucionales, yo creo que hace muy evidente que esa, o sea, que uno podría decir optimistamente, ¿verdad?, a lo mejor no vamos a tener ahora un golpe de Estado, supongo, espero, pero sí esa misma confrontación al interior de la sociedad chilena que se ha manifestado en términos de creación literaria y artística en general, yo creo que sigue existiendo. Fíjate que, pensando en lo que fue la dictadura, lo que fue el golpe, y la narrativa en torno a ella, el otro día releía algunas partes de Casa de Campo. Sí. Que el otro día, con Grino Rojo lo conversábamos también en nuestra conversación, yo creo que coincide, bueno, yo tenía la frescura de coincidir con él en que es quizás la gran novela sobre la dictadura chilena. Sí. ¿Alegórica? Alegórica, absolutamente, no necesita nombrar nombres, como se dice. Y claro, y nos muestra un país en esa casa. A mí siempre me queda como imagen esta reja enorme que los dividía y que de pronto se dan cuenta que las podían sacar si se ponían en la decisión de hacerlo con mucha facilidad. Pero, en definitiva, hay ahí un retrato que, más allá del golpe mismo, refleja la sociedad chilena en su profundidad. ¿No es que sea ese el rol de fondo de la literatura que, al final, más que describir un fenómeno, desnuda como lo que hay en el alma de la sociedad que permite o genera esos fenómenos? Como llegar al Chile profundo, como se diría. Claro, y a lo que puede volver a ser, en definitiva. Y a lo que puede volver a ser, claro. Porque no es que algo haya surgido porque sigue en un momento cualquiera, digamos, y porque, miren qué casualidad, no sé, todavía un problema. No, no. Yo creo que la literatura lo que permite, con respecto a este Chile profundo, en este caso, ya que estamos hablando de este país, pero en la literatura en otros lugares también lo ha permitido, en Estados Unidos, por ejemplo, hay mucha narrativa que va a ese... Faulkner. Claro, Faulkner, estaba pensando justamente en él. ¿Verdad? Yo creo que la literatura, y quizás a diferencia de la filosofía, por ejemplo, o de la reflexión filosófica, o el pensamiento que también existe, por supuesto, en Chile y en Latinoamérica, muy fuertemente sobre nuestras realidades, nuestra sociedad, etcétera, la literatura permite comunicar de una manera, yo diría que privilegiada, una experiencia cotidiana. Es decir, todos nosotros podemos identificarnos, ¿verdad?, con las personas que viven en una... que han vivido en el campo, ¿verdad?, o que han vivido una cierta realidad, en el caso nuestro, chilena, y que incluso, ¿verdad?, uno podría encontrar sus inicios o su germen en la narrativa chilena del siglo XIX. Hay una relación, por cierto, ¿no es cierto?, con los narradores como Blesgana o Regolucos, en particular, ¿verdad? En fin, todos estos autores que han ido mostrando cómo somos, diríamos, ¿verdad?, pero de una manera imaginativa, de una manera que, insisto, en que nos cuentan un cuento. El contarle a alguien una historia es lo mejor que uno puede hacer para transmitir una experiencia. Porque es muy distinto decir, ¿verdad?, a alguien el concepto tal o cual, que también es importante. Por supuesto. El concepto de democracia, el concepto de sociedad, el concepto de libertad, se basan, ¿verdad?, en la reflexión de tales y cuales autores a que si yo muestro una escena, ¿verdad?, o un episodio de la vida chilena en que todo eso está vivido y vivido por personajes con los cuales nosotros nos podemos identificar muy bien y que tienen nombres, ficticios, pero nombres. ¿Y que uno los puede reconocer a cada minuto? A cada minuto. Y eso, entonces, yo creo que es la gran, la gran, voy a decir así, arma de la literatura, que puede meterse en todos los rincones de la experiencia privada, de la experiencia más íntima, más personal y de la experiencia social. Y nos permite, ¿verdad?, viajar, como se dice. Y que permite, aquí hay una cosa, voy a tocar un poco otra fibra tuya, pero es que es la historia, a través de, bueno, de tu padre, que quizás es uno de los más grandes historiadores, no quizás, uno de los más grandes historiadores en nuestro país, pero cómo la novela en particular al final termina rechatando mejor la realidad, no la realidad, la esencia de un país que la descripción rigurosa de la historiografía, con sus fuentes, con todo, ¿no? Bueno, esa es una relación interesante y que está bien debatida, ha sido bastante debatida y que incluso hay historiadores que han logrado superar sus propios prejuicios frente a la literatura, a la que uno podría decir, pero si la literatura es pura ficción, esto no existe, nunca existió, etc. En cambio, la historia sí, porque se basa en hechos concretos. En realidad, nada de eso es tan cierto, ¿verdad? Por supuesto que no. Por supuesto que no, porque como, hay una frase prodigiosa, ¿verdad? Que se le archivuye a nada ni más ni menos que a Napoleón, que a lo mejor no la dijo, pero que como frase es muy buena. En una de esas la pensó. En una de esas la pensó, además, él que fue un protagonista de la historia, importantísimo, ¿no? En Europa. La historia es una fábula en la cual estamos de acuerdo. Exactamente. La historia es una fábula en la cual estamos todos de acuerdo. Es genial esa frase. Es una frase maravillosa, porque nos da cuenta que es una fábula también, como puede ser una fábula literaria, una historia, ¿verdad? Pero lo importante es que estemos de acuerdo en eso. Y lo que nos pasa, volviendo un poco a lo que estábamos diciendo recién, ¿verdad? Y nos pasa además como sociedad, es que lo que hemos vivido es una fábula en la cual no estamos de acuerdo. Básicamente. No estamos de acuerdo en lo que se cuenta de lo que hemos vivido en los últimos 50, 60, 100 años. No. Como sociedad chilena no estamos de acuerdo. Y volviendo al tema de la historia. La historia, claro, yo creo que tiene, a mí me encanta, yo reconozco que soy una lectora de historia y de reflexiones sobre la historia, pero siempre desde, y no porque me lo haya propuesto, ¿verdad? Así rigurosamente, sino que porque veo muy claramente la relación entre historia y literatura, incluso entre ciertos géneros literarios, como puede ser la poesía épica, por ejemplo. La poesía épica, ¿no? Estoy pensando en la araucana, que es como lo que todos conocemos. Claro, la relación con la historia de Chile en estos inicios de la venida de los españoles, ¿verdad? A América, bueno, y a Chile, es algo que es tan debatible, si tú te fijas, tan polémico, que ya alguien cuente una historia, ¿no es cierto? Aunque incluso diga que los araucanos, como se decía, los araucanos eran una raza valientísima, digna de pelear con los españoles. Todo eso ya es un debate, es un debate que se puede tomar desde la literatura, desde la historia, desde la reflexión. O sea, yo creo que la literatura nos permite, por lo menos a mí, pensar y pensar en la historia también. De hecho, Vicente Guido Duro, bueno, personajísimo, pero en el, si no me equivoco, en el CID, esa versión que él hace de prosa poética del CID, maravilloso, preciosa, pero hay una parte donde dice, y esto como que no es parte de la realidad, pero dice, ¿y quién dijo que la realidad era más importante que el poema? Ya, sí, mira. Claro, esta cosa, mucho, la fábula en la que nos podemos poner de acuerdo, finalmente, esa es la realidad. Esa es, justamente, y eso es lo que sentimos como realidad, yo creo, y por eso nos cuesta tanto. ¿Y cómo nos metemos con la democracia desde esa perspectiva? Porque, entonces, sí, hemos ido de a poco. De a poco, ¿qué le aporta, si pudiéramos decir, en este maridaje o en esta relación? ¿Qué le aporta a la democracia como este sistema institucional donde nos desenvolvemos a la creación en la literatura o en general? ¿Y qué le aporta la literatura y la creación y el arte a la democracia? A la democracia. Esto último no lo he pensado mucho, pero, para empezar, ¿qué es lo que significa, verdad, o qué es lo que aporta la democracia? Yo creo que lo que aporta es más bien un estado de cosas y un estado de cosas en el cual se espera, un estado de relaciones sociales, del cual se espera, y como digo, no siempre resulta efectiva lo que esperamos, se espera que haya, es una palabra que no me gusta, pero es la única que me cabe, una dosis de tolerancia que es necesaria para la convivencia. Sin esa mínima tolerancia para la convivencia no podemos, de verdad, admitir la posición del otro. No podemos. Entonces, puede que nosotros, verdad, estemos de acuerdo con esta versión de la faula y nosotros con la otra, pero tenemos que ser capaces o tendríamos que ser capaces de tolerar, verdad, que justamente haya dos versiones de la misma faula. Eso, para mí, es la democracia. Fíjate, en términos culturales, que yo sea capaz por lo menos de escuchar al que no piensa como yo o al que piensa lo contrario que yo pienso. Eso se da en el arte y en la literatura y en la reflexión todo el tiempo. Lo que pasa es que si viviéramos en un régimen no democrático, antidemocrático, autocrático, dictatorial, ese mínimo diálogo necesario para respirar, diría yo, que necesitamos todos, ¿verdad? No solamente los artistas, los escritores, no nos es dado. Y esa es la única ventaja, diría yo, no la única, pero una de las importantes ventajas de un régimen democrático que nos permite respirar a todos. Más no nos da, porque la democracia también, y la democracia como lo estamos viendo, está llena de falencias. y fíjate que estaba pensando en algo tan práctico y como que la democracia no ha sido capaz de quitarle el IVA a los libros, por ejemplo. Por ejemplo. Que es una cosa aparentemente menor, pero que por Dios que importa. Por supuesto. A la hora de la difusión de la literatura. De la literatura y sigue pesando y eso fue una medida que se tomó con mucha precisión yendo al corazón, a uno de los tantos corazones de la creación artística y en este caso literaria. Que fuera inaccesible. O sea, que hace más inaccesible la lectura a quienes quisieran leer. Y por eso es que yo encuentro fantástico que la gente pueda leer o comprar un libro en la feria o donde sea. y que pueda leer en su celular. Lo importante es que nos interesan las historias, los cuentos, las fábulas. Eso para mí es lo más valioso. ¿Y la educación en este terreno? ¿Cómo está en relación con la creación, con la literatura? Porque ese otro elemento sustantivo. Hablamos de educación en otro capítulo de este ciclo, pero un elemento sustantivo. Yo creo que está en falta. La educación y tal como la estamos viendo está en falta en parte porque las metas de la educación y del currículum actual, lo que yo estoy más o menos al día, no tanto como debería, están como, se están como muy preocupados, seguimos, y esto no es casual, ¿no? También con el tema de la medición, bueno, además se ha hablado tanto del SIMSE, pero también de que al final lo que importa es que los colegios y los niños saquen un determinado puntaje y sin ese puntaje como que no valieran la pena, no se valoran los conocimientos que los niños traen de su familia, de su casa, se supone que los niños llegan a la educación pública, en particular con una especie de cero capital cultural, cosa que es falsa desde mi punto de vista, hay toda una visión que es como en desmedro de los niños reales, voy a decir, y por lo tanto la educación está vista como una especie de panacea universal pero de muy poca calidad, hay que implementarla pero no tiene valor, ya sabemos, y nos sirve mucho te fijas para la crear, para volver, porque eso para mí vuelve a ser lo fundamental, para que cada cual, cada niño, en este caso niña, se sienta con capacidades de pararse frente al resto y decir sus dichos, digamos, y contar sus historias o pintar o crear cuentos, ¿verdad? Eso no se fomenta en los colegios, para nada, lo que tienen que hacer es estar rindiendo, rindiendo, rindiendo y rendir ojalá una prueba simpsis, ¿verdad? que al colegio le permita seguir existiendo, o sea, es el mundo al revés. Mercado, eso es mercado. Mercado, Para entrar al mercado. Por supuesto que somos nosotros. Por supuesto. ¿Sabes que me estaba acordando a propósito de los libros? Nunca tampoco ha habido una iniciativa que emule una de las cuestiones, podría haber muchos debates sobre la unidad popular y sobre lo que hizo bien y lo que hizo mal, pero Kimantú, nadie puede negar que fue fue una obra maravillosa y de una, democratizaba la cultura y ayudaba a que la cultura penetrara la democracia. Fíjate que si tú... No hay esfuerzo en ese destino. Nada, al contrario, digamos, pero además cuando hay algunos esfuerzos son siempre, como se dice, muy focalizados, ¿verdad? también, pero además si uno piensa que esta era una iniciativa de un gobierno de izquierda, ¿verdad? Socialista, etcétera, ¿verdad? Las obras que estaban ahí no estaban censuradas por ser de izquierda. No, no. Se publicaba de todo y obras clásicas, antiguas, ¿verdad? Europeas, modernas, latinoamericanas. Era como quien dice todo lo que vale, lo que pensamos que vale la pena estaba al alcance de la mano. O sea, el Quimantú es de las mejores iniciativas que yo creo que ha habido en Chile en este sentido y esa es una muestra de algo que se podría hacer pero parece que nadie lo está haciendo hasta este momento. Y no se ha hecho nunca más. Bueno, durante la dictadura era evidente que no se iba a hacer. En lugar de difundir libros quemaron libros. exactamente, ¿no es cierto? Las famosas imágenes de quemas de libros pero en los gobiernos que siguieron, ¿verdad? Y hablando de democracia, el regreso a la democracia como siempre dijimos, esa idea no pasó por la mente al parecer de nadie y si pasó por la mente no fue apoyada. Ciertamente. Ni desde el Ministerio de Educación, nada de nada. Eso nos muestra, ¿no? Sí, claro, y eso muestra una relación bastante compleja de la democracia hoy día con el fomento por lo menos de la... lo que se llama el fomento al libro y a la lectura que como digo es un tema candente porque no está bien gestionado eso parece que no hay duda al respecto. Y una última cosita María Eugenia en un par de minutos la literatura y la creación como movilizador de la sociedad, como corredor de cercos, como ampliación de lo que se entiende como lo posible, como el pensar afuera del que habla Foucault, ¿no es cierto? Esa cosa de salir de los márgenes y ir mucho más allá. Mira, yo creo que la... vuelvo a hablar de la literatura que es lo que tengo más cerca. Yo creo que la literatura tiene efectivamente, y voy a ir directo al fondo de lo que quiero decir, tiene un carácter utópico casi de por sí. No porque sea realmente necesariamente que se describa una utopía, sino que el hacerte salir, ¿verdad? Y poner en escena a unos personajes y que hagan ciertas cosas que tú sabes que a lo mejor tú no las podrías hacer ni pensar siquiera, pero que están ahí como una posibilidad. Eso efectivamente va corriendo cercos y hay muchas, muchas maneras de correr esos cercos, ¿verdad? No solamente lo que podríamos llamar las novelas utópicas que existen. Sí, por supuesto. Han existido y hay varias notables. Yo siempre, yo soy muy lectora de un inglés muy importante que era socialista y medievalista, ¿verdad? Que era William Morris y escribió un libro que se llama Novelas de ninguna parte que yo se lo recomiendo a todo el mundo. Las noticias, perdón, noticias de ninguna parte, ¿no? Ahí uno puede ver, ¿verdad? Que la literatura convoca, pero también te hace justamente salir de ti mismo o de tus actuales límites y todos sabemos que hemos tenido esas experiencias en algún momento de la vida, más de alguna vez durante la vida incluso, ¿no? Para mí, no sé, a los 17 años leer, por ejemplo, Crimen y castigo de Dostoyevsky me abrió al mundo, ¿verdad? Y pensé qué es lo que era el crimen y qué es lo que era el castigo, ¿no? que correspondía y con eso se me acabaron muchos, digamos, de estas ideas que uno había recibido a lo mejor no en mi casa pero sí en mi colegio, ¿no? O sea, esa novela a mí me abrió al mundo y hay varias otras y poemas también fantásticos que a uno le abren el mundo que lo hacen pensar, ¿verdad? Que existen más cosas y más cosas que uno puede alcanzar con otros, no solamente uno solo. María Eugenia Bóngora, doctora en Filología Románica. Así es. Ay Dios mío, qué manera qué complicación, ¿no? ¿Cómo saliste de ese evento? No, prefiero no contarlo ahora. Académica del Departamento de Literatura de nuestra facultad, exdecana, por supuesto, de nuestra facultad. como siempre un gusto enorme compartir este tiempo contigo, María Eugenia. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias. Muchas gracias por haberme dado esta oportunidad. Y a ustedes, por supuesto, un millón de gracias por acompañarnos y sigan con nosotros en este ciclo en que nos estamos haciendo la pregunta por la democracia desde distintas miradas desde nuestra facultad. Mucho gusto saludarlos. Mucho gusto Gracias.